Quiero agradecer a la directiva, Jesús Martínez Junior, quien ha puesto la confianza en mí, el esfuerzo por hacer toda esta negociación, que la verdad fue bastante más dura de lo que esperábamos, pero creo que llego muy ilusionado, llego muy motivado, llego feliz de volver a México, de volver a un equipo importante, un equipo que ha causado sensación en el último torneo, jugadores que se ve que juegan en grupo, en conjunto, quedan todo partido a partido, un entrenador que es exigente, con posibilidades de jugar libertadores, con un grupo de una directiva que está tratando de hacer bien las cosas en el fútbol mexicano, así que para mí es un placer el estar aquí, el poder compartir dos años que ojalá sean muy buenos, y no me queda más que tratar de ser uno más del Club León, de dar todo lo que tengo para ser un gran equipo. Muchos decían y ya empezaban con el dicho de que si Rafa va a ser campeón a León, no, Rafa no, el Club León tiene que ser campeón, todos los jugadores, no nada más uno, y yo tengo la exigencia de entrar al grupo, de adaptarme al grupo, de que ellos no se adapten a mí, yo me tengo que adaptar al grupo y me tengo que esforzar al máximo para ganarme la confianza del entrenador y pueda ser parte del once principal. Vengo con la mentalidad de hacer cosas importantes aquí, creo que es una exigencia más para mí volver a México y tratar de hacer un buen desempeño. Vienen cosas importantes de la selección nacional también, lo cual eso también me exige a tratar de conseguir mis sueños, que es poder volver a jugar otra Copa Mundial. Así que bueno, yo creo que el hablar y el decir y el comentar aquí es demasiado, yo creo que por mí yo más bien hablaría dentro de la cancha. La directiva de Atlas, desde que yo estoy en Atlas, ha funcionado así, por eso Atlas está como está, y por favor yo creo que por respeto al Club León, yo creo que esto tiene que quedar zanjado, y diga lo que diga Atlas, diga lo que diga yo, yo creo que ya es una página ya que ha quedado atrás. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!